Llora, nena, llora, llora No, 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 quédate tranquilo que por vos no llora nunca más ¿Cómo dice Marama? Ella no llora, antes que más acompañada sola Ahora soltera se puso de moda Ya no quiere verte, te desea suerte Ella no llora, antes que más acompañada sola Ahora soltera se puso de moda Ya no quiere verte, te desea suerte Ella no siente nada, se nota de lejos su mirada Ella está dañada por ese bobo que no la ha cuidado Y ahora se puso más fuerte, más caliente Se le siente su corazón de tu inerte Y no va a cambiar Ella no llora, antes que más acompañada sola Ahora soltera se puso de moda Ya no quiere verte, te desea suerte Ella no llora, antes que más acompañada sola Ahora soltera se puso de moda Ya no quiere verte, te desea suerte Y suena alta previa Quiero verte de nuevo Recuerdo cuando hicimos el amor Borrachaste, sojaste el pelo Cuando llegamos a la habitación Tienes lo que quiero Brilla más de lo que brilla el sol Tú me estrellas pero en el cielo A ti no sé decirte que no Una vaina loca que me lleva a la gloria Tú quieras Hacia el caserío, hacia mi caserío Yo soy de calentón para la brega, estamos fríos Cabrón de mi familia, no lo he prometido De nuevo me voy preso, macho y muero por lo mío Porque hacia el caserío, hacia mi caserío Me vendí que es un mío, solo todo se lo escribo Me dijo que le pierdo, pues entonces es un frío Lo amo pero me amo más a mí y me confío Yo camino como reo, como sin cojones Me tienes que hacer En vez de te descaro, no estás muy jay, siente mi Tú sabes que si un enemigo coquiseja Voy a sacar los sincron por riflar de Grey Nunca se vio, Tokio, no encendido La guerra, los tis, Frank, partiendo por ti No me sé que nunca ni la potera me la sé Por mi lado, pa' decir a la mía, no sé por mi Pero es una pura vida, yo no hay casa pa' que se sienta Porque esa puta se la rosa, no es una puta de detenir Pensamos en ese miedo, tu retrato Contigo me cojo un asesinato Tienes mi equipo con la que mato Sé que sin cojo y no ganas el campeonato Hacia el caserío, hacia mi caserío Yo si te calentó un par de la vida, estamos fríos Me abren a mi familia, me abren a mi tío Y me abren, que son matrimonios, pero mío Puedes que desgracias, la policía quiere cortar la vagancia Y yo que justo estaba por trapar la secuestrancia Quemando un bronco, los ojos como en Asia Ey, como en Asia Que desgracias, la policía quiere cortar la vagancia Y yo que justo estaba por trapar la secuestrancia Quemando un bronco, los ojos como en Asia Ey, como en Asia Quemando un bronco y en Chinatón Si pincha la joda, sé que el actor se picó A ella no le respondí, por eso me colgó Pero no le va a ganar, porque hoy soy yo Dice que le voto a otra, que sube la nota Mami, ¿cómo mueve esa daga hasta que explota? Esa largota, gota, bien gordota, gota De perro tiene el don y rebota, bota Y otra vez, maníja, me quedé Con los vagos puestos pa' jeder Hoy me rompo las casas hasta las diez Y si hay una multa, al toque la pagué Que desgracias, la policía quiere cortar la vagancia Y yo que justo estaba por trapar la secuestrancia Quemando un bronco, los ojos como en Asia Ey, como en Asia Que desgracias, la policía quiere cortar la vagancia Y yo que justo estaba por trapar la secuestrancia Quemando un bronco, los ojos como en Asia Ey, como en Asia Ahora sí, bro Sale una vueltita Al corte, al piso Se sube al crucho Me pide que la lleve a pasear Tengo la nota en la noche Lista para usar Acá hay piloto ahí, faltan monedas Los guanos me escuchan por cantarle a la mecha A madrugada de nosotros vamos para costanera Donde están todas las gustas que era ella Una vueltita con el perro Esta noche no le erro Pura cumbia con cencerro La puerta se te cerró Por gato, por loro, por bocón Me la llevo pa' morono y resolvemos No muy llamo' pobredita pero no nos vemos Cómo estás para caerte que voy de lleno No te regales, que andamos sueltos Clavado el mocho, paso el siniestro Esta noche quién se suma Caravana con el Nova Arranco con un tiki con un par de loba Tu guacha plancha al piso cuando escucha el Nova Siempre corte gastito, no compro con moda Por donde a mí más bala, ambos venís y te roban Si tengo me la gasto, no me pinta el soga No cortamos una jarra, pegamos una rocha La que no te contesta que se entrega sola Pone loca cuando Cuando vengo del sur, ella mueve el cumbú Arrima ese cucú que le hago Cuando vengo del sur, ella mueve el cumbú Arrima ese cucú que le hago La presión en el barrio corriendo La envidia dentro del barrio aturriéndome Yo sé que le duele que tenga el cielo bajo mi pie Salimos de noche, desolando en los coches Dama está encendida Pasé por la boca, me fui para el monte Hasta el otro día Antes no atendía en el pool Ahora estamos fresa en el pool Ella compra el perfume de dolce Dama es vida de noche, es una bandida Son las 6 a.m. en el party Ya porque no tiene money, pero eso es necesario Talento de barrio, te siento al daddy Cantamos por la boca de esa party Ya que sabemos que solo pasa el barrio Por favor, yo tengo al barrio Baby, para darle Yo le traje reggaeton ya de antes A los viejos acuerdos, baby, como tengo card Te siento romana y que él me la boca Viene a buscarme, pa' Te reúno, dímelo Salimos de noche, desolando en los coches Dama está encendida Pasé por la boca, me fui para el monte Hasta el otro día Antes no atendía en el pool Ahora estamos fresa en el pool Ella con perfume de dolce Vestida de noche, es una bandida Me hace sentir tu parcha cool Baby, tu pa'l jacuzzi El jazz diferente No le escucho con mi music Vamos pa' la clandestú Tranquila, no te va a pasar ninguna Si andas con los milas Ando con el TRU Terremoto pasó R1 a los mejores jugadores del club Y cuantas tú llorao y azul Se escaparon estos fucking animales del club Y pa' esos haters que la agitan No alcanzo como TV haciendo la chinta Estamos soltando bombas, pa' Y no somos terroristas Pero señorita Si usted quiere, salimos de noche Desolando en los coches Ella la mata encendía Pasé por la boca Me fui pa' la monte Hasta el otro día Antes no atendía en el pool Ahora estamos fresa en alcohol Ella con perfume de dolce Vestida de noche, es una bandida Antes no atendía en el pool Ahora estamos fresa en alcohol Ella con perfume de dolce Vestida de noche, es una bandida Entre una cosa y la otra Una copa y la nota El DJ puso una que te volvió loca Esta vez no fui yo Fuiste tú Quien me sacaste a bailar Me sacaste a bailar No se estorbeba la ropa La juca en tu boca Pasándome el humo Directo a mi boca Esta vez no fui yo Fuiste tú Quien dijo Vámonos ya El nido fue en mi casa Haciendo pasar de la mala Con mi cama Con la ropa y la sala Posible no aguantarnos las ganas Esta noche terminamos en mi casa Haciendo cosas de cámara Mi cama con la ropa y la sala Posible no aguantarnos las ganas Aquí rompimos la dieta Comimos la senda completa Las manos no se quedaban quietas Yo, medio caliente Y tú media coqueta Me subo y repetimos la receta Y se trató Pero se enojó Tú fuiste a respirar Igual que yo Se da por las copas Que se debió Y se atrevió De el río Y aunque se tardó Pero se nos dio Tú fuiste atrepida Al igual que yo Será por las copas Que se bebió Y se atrevió Con esa noche Terminamos en mi casa Haciendo cosas de esa mala Mi cama con la ropa y la sala Posible no aguantarnos las ganas Y esa noche terminamos en mi casa Haciendo cosas de esa mala Con mi cama con la ropa y la sala Reposible con tenernos las ganas Haciendo cosas de esa mala Con mi cama con la ropa y la sala Gracias.